Para ti mami, lo haré besitos como de miel, los más lindos deseos, Diosito te lo sé, que te regaló la luna y las estrellas también, que como yo no hay ninguna que te ame igual que ayer. Lo alquero muchísimo, quiero ser que la paz es increíble, para mí es muy especial, te mando un beso, no está bien.